A menudo los problemas de espacio en el hogar o en un local son muy habituales. ¿Dónde guardar la bicicleta en invierno? Esas maletas que tanto ocupan o almacenar stock puede ser como jugar al Tetris. Sin embargo, buscar una solución para guardar todos aquellos objetos o muebles que sabemos necesitaremos en algún momento y no queremos tirar, ahora es de lo más sencillo gracias a Trastero Fácil. Se trata de la primera empresa en León que ofrece la posibilidad de alquilar un espacio para guardar tus cosas, ya sea a particulares o autónomos. Sobre todo vendemos espacio, alquilamos espacio y realmente para, como bien dice la propia definición de nuestra empresa, para cualquier persona o empresa o autónomo que necesite un espacio disponible añadido, aquí enseguida y con unos trámites sencillísimos puede tenerlo, prácticamente en horas puede almacenar lo que no le cabe en su negocio, en su empresa, en su casa. Trasteros individuales con fácil acceso, amplitud de puertas, instalados en naves que permiten la accesibilidad de su coche e incluso camiones, y que disponen de múltiples servicios como videovigilancia, alarma, electricidad, enchufes, agua o baños, para que el cliente tenga todas sus necesidades cubiertas, incluso poder establecer allí su domicilio fiscal. Podemos descargar los paquetes que les lleguen, nosotros tenemos mercados de toros, carretillas para descargar sus palés y guardarse por nosotros, también tenemos personal para recibir paquetes postales, en fin, todo un mundo de servicios, no solo se alquilan un trastero, la típica que tenemos en la cabeza de una carbonera vieja que hay que llegar por él por pasillos angostos, esto como veis son espacios diáfanos y es un concepto diferente. En la actualidad disponen de 120 trasteros, y ya se está pensando en una tercera fase de ampliación por la gran demanda existente. Espacios que van desde un metro cuadrado hasta lo que el cliente necesite. Incluso se hacen a medida. Los trasteros tienen diferentes medidas, en principio entras en una zona común que es la nave, y a partir de ahí cada cliente llega, coge su trastero, el trastero que está perfectamente identificado, pone su candado, aquí no entra nadie, nosotros tampoco entramos, y a partir de aquí el cliente manda, entra cuando quiere, a través de unos códigos entra en la nave, que es una llamada de teléfono, son unos sistemas muy modernos que hemos creado para el acceso y de vigilancia, y daros cuenta, y me parece un detalle importante, la altura, estos trasteros miden más de 3 metros de altura, con lo cual la capacidad que tienen, el volumen que tienen los trasteros por dentro es muy grande, y trasteros que son de 18 metros cuadrados tienen 54 metros cúbicos, y entonces son prácticamente, pues son una capacidad tremenda, muy grande. Si en la primera fase podemos encontrarnos trasteros de entre 8 y 12 metros cuadrados, en la segunda nos ofrecen espacios más pequeños, incluso de un metro cuadrado. Pero alquilar un trastero supone mucho más que un lugar adicional de almacenaje, sobre todo para los autónomos. El concepto de trasteros engloba mucho más que almacenaje, este trastero sin ir más lejos, esta mañana lo hemos alquilado a un pintor, alguien que llega aquí, guarda sus cosas, guarda sus herramientas de trabajo, viene por la mañana, sale a trabajar, con lo cual se ahorra un local, se ahorra todo tipo de impuestos, se ahorra luz, se ahorra agua, en definitiva, este negocio engloba mucho más que almacenar cosas, y de esta manera pueden conseguir un local, de forma inmediata, de forma muy económica, y muy fácil y muy sencilla para ellos. Desde 20 euros al mes, ya puedes tener tu propio trastero sin un periodo de permanencia mínimo, ni penalización de ningún tipo. Además, podrás acceder a él las 24 horas y cualquier día del año, con el código de acceso que te darán al contratar el servicio. Muy sencillo, tan sencillo que es difícil de creer, pero de un día para otro puedes tener tu trastero y puedes estar dando solución a tus problemas en tu vivienda, en tu trabajo. Si necesitas un espacio para guardar tus objetos, no te lo pienses más e infórmate en Trastero Fácil.